Hace apenas un par de días nos reunimos los coordinadores parlamentarios con motivo de los incidentes en la discusión de la ley de ingresos e hicimos un firme compromiso de transmitir a los grupos parlamentarios que deberíamos conducirnos con respeto que deberíamos escucharnos y actuar con civilidad en este pleno Yo quiero recordar ese compromiso para que lo cumplamos y podamos avanzar en las tareas fundamentales de esta Cámara de Diputados Por otra parte, respaldar la investigación que ha ordenado la mesa directiva respecto del incidente que ocurrió ayer con la diputada Marta Tagle y el diputado Licha que deba ser investigado y de parte de la Junta de Coordinación Política apoyaremos a la mesa directiva en las conclusiones de esa investigación Lo mismo se ha habido incidentes el día de hoy con el diputado Ismael Hernández que se lleve a fondo El personal de seguridad tiene la obligación permanente de respetar a nuestros compañeros y compañeras También informarles que desde alrededor de las 5 de la mañana su servidor empezó a tener información de que estaban llegando compañeros para manifestarse en la Cámara de Diputados Desde muy temprana hora se acordó por parte de las organizaciones a una comisión de sus representantes que querían ingresar a la Cámara para dialogar con algunos integrantes y presidentes de distintas comisiones La Secretaría General desde el primer momento habilitó un espacio en el Centro de Estudios para poder recibir a los compañeros que legítimamente quieren ser escuchados El compromiso que hicimos desde el día uno en esta Cámara era que íbamos a hacer una casa abierta y así lo hemos hecho La práctica de Parlamento Abierto ha prevalecido en todas y cada una de las comisiones como ayer mismo lo pudimos comprobar en un tema tan complejo como el de la Guardia Nacional en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde los colectivos que han estado participando desde hace varios años en este tema incluso pudieron hacer uso de la palabra De tal manera que recuerdo este llamado de conducirnos con respeto, con calma Viene un tema complejo como lo es el presupuesto Pero procesémoslo con respeto, con calma, escuchándonos a todos por el bien de nuestro país Muchas gracias, presidente Gracias